Bueno, acá me encuentro tomando con mi tío Claudio con una hierba muy particular que usaba mi abuela Acá estamos en la mañana tomando unos mates para arrancar este video Bueno, esta vereda que estamos viendo ahora no hace falta que ni la nombre porque ya más de uno debe saber qué vereda es Es la vereda que daba sobre la calle Ayacucho, enfrente de la casa de mis abuelos Ahí se pueden ver un par de venenitos que lo daba el árbol paraíso, ¿no? ¿Cuántos recuerdos sobre esta vereda? Tomando soy, jugando, yendo acá a caminar, da la vuelta a manzana, comprimos Muchos recuerdos Bueno, acá estoy mostrando hacia el frente de la casa de mis abuelos Sobre la calle Ayacucho, había un terreno baldío con un árbol botella o también llamado palo borracho Me acuerdo también creo que había un pino alto Acá pongo una fotografía junto a mi primo Para que vean cómo era el lugar en ese entonces Bueno, acá estoy sobre la vereda del frente Que es donde anteriormente mostré que había un terreno baldío Ahí está el portón clásico de la casa de mis abuelos La pared blanca de alto, que anteriormente estaba edificado más bajo Después se edificó más alto Bueno, ahí pueden ver Estoy moviendo la cámara sobre Un Slidercam Un poco movido Bueno, acá se puede ver la esquina donde trabajaba mi hermano Silvio Ahí están, cambió muchísimo esa esquina No sé si sigue siendo la misma empresa donde trabajaba mi hermano o qué Ahí se ven los clásicos Árboles, paraíso En la esquina estaba Tío Chino, si mal no recuerdo Ahí está mi tío en la vereda Como pueden ver, era una edificación súper vieja Re alto el techo Acá está la casa de mi tío Miguel Ángel Ahí al lado era La tía Betty Ahí ese portón gris trabajaba mi tío Mario Mi padrino Y hacia el fondo estaba la calle La casa de Marilu Al fondo allá está el No me sale el nombre ahora Pero bueno Y a la derecha ahí A la esquina Ahí donde está el poste Estaba la casa de Santiago Ahí hay una inmobiliaria al lado del portón ese gris Me acuerdo mi padrino trabajaba haciendo cosas de zapatería Cortes y todo eso hacía Bueno, ahí está Vuelvo la cámara hacia el frente de la casa de mis abuelos Vamos a meternos adentro Bueno, misteriosamente acá nos visitó una paloma blanca Bueno, parece que las palomas quieren ser parte de este video Ahí también se enganché un gorrión Se rompió un pedazo de pan, salió volando Bueno, supuestamente mi tío de estas palomas vienen siempre ahí A pedir algo de comida Acá está la altura exacta de la calle de mis abuelos Cuántas veces habrán tocado timbre en esta dirección Vecinos, amigos, familiares Para ingresar a este lugar Que era muy chico pero muy acogedor Uno la pasaba excelente Acá se puede apreciar el desgaste de la vereda Los años que tiene Lluvias, tormentas, vientos, inviernos Pero bueno, todo se conserva Como en aquellos años, ¿no? Un poco de verdín en la pared Ahí se ve en la calle, la vereda, digo, perdón Ya creo que hay un pájaro al fondo Esto es sobre la vereda de la calle Ayacucho Bueno, acá sí, ya estamos adentro Sobre esa pared tiene historia Fue testigo de fiestas Como esta fotografía que voy a poner Fue testigo de fiestas También fue testigo de mi padre cuando se le dio por hacerse el Arnold Schwarzenegger haciendo pesas. Gracias por ver el video. Acá está mi abuelo con mi hermano Leandro. Bueno, acá estoy filmando desde el portón. Vamos a hacer un pasaje hacia la puerta de la entrada de la casa de mis abuelos. Esta persiana pintada de color amarillo que está ahí al fondo fue testigo también de unas fotografías que voy a poner a continuación. Gracias por ver el video. Si seguimos, seguimos. Acá está la entrada principal a la casa de mis abuelos. Vamos a entrar. Ahí vamos. Pero primero vamos a hacer un recorrido con la cámara hacia el resto del patio. Acá dentro trabajaba mi tío. Ahí ven una calcomanía que está pegada hace años de Pepsi y las otras no se logran ver qué son. Pero esa Pepsi está, creo que está antes de que yo nazca. Bueno, acá ya estamos. Esa ventana la tienen que conocer. Es la ventana que está arriba de la cocina de mi abuela. Ahora se habrá cocinado ahí. ¡Puff! Esos guisos, esas comidas que hacía. Me acuerdo siempre le decías... No, no quiero más. Déjame atreverte, sirvo otro poquito. O otra vez plato lleno. Siempre había para comer, eso sí. Nunca faltaba la comida. O algún ricote o algo. No, no quiero más. No, no quiero más. No, no quiero más. No, no quiero más. 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 Acá se ve la cocina. El lavado. Ahí se ven un par de utensilios que usaba mi abuela para hacer comidas. Un pelapapa, un abrelata. Y este cuadro, ahí se ve, perdón, un colador, un colador más viejo. Y este cuadro hasta ahí arriba tiene años. Supuestamente es un cuadro de Bariloche. Yo siempre creí que era un cuadro de otro país, no sé, de algún lugar nevado. Rusia, no sé, Austria, no sé si hay nieve. Bueno, nunca sabía que era Bariloche. Esta puerta que está ahí dirige hacia un pasillito y hacia el baño. Ahora vamos a recorrer aquella otra parte. Ahí vamos a enfocar un poco la manija para abrir, para pasar hacia el otro lado. Bueno, acá hay un televisor. No es el mismo que tenía mi abuelo. Fue el primero en la cuadra a colores. Bueno, acá ya estamos desde el otro lado de la puerta que firmé, que dije que iba hacia un pasillo y el baño. Acá anteriormente estaba lleno de plantas que mi abuela tenía ahí en el fondo. Ahora cuando gire la cámara van a ver que está la entrada al baño. Me voy a meter al baño. Esas paredes tienen añares. Como pueden ver está muy vieja. Deteriorada, ya están. Acá al fondo se ve. Ahora el calefón está ahí. Anteriormente estaba dentro de la casa. Acá me voy a meter al baño. Voy a entrar al baño. Acá estoy ingresando al baño. Esa ducha. ¿Cuántas veces se habrán bañado ahí? La verdad ni idea. Esas manijas viejas. Ahí encendí la luz un toque para filmar un poco mejor. Esa tecla. Bien vintage. Ahí está el botiquín. El lavamanos. Cuántas veces se habrá preparado mi abuelo para irse a trabajar ahí. Aquí. O mis padres. O mis tíos. Ese botiquín. Ya consumido por la humedad impregnada en los vidrios. Bueno acá acabo de ingresar a la casa de mis abuelos. Acá se ve la cortina celeste que era el cuarto de mis abuelos. Acá como pueden ver están todas las herramientas que mi tío actualmente trabaja ahí. Acá voy a ingresar la puerta principal. Vamos a ingresar. ¿Cuántas veces nos habremos reunido acá? Muchísimas. Ahí está la cocina. Donde mi abuela cocinaba riquísimo la verdad. Voy a meter al cuarto de mis abuelos. Primero vamos a ver la televisión. Esa tele no es la original que tenía mi abuelo, no. Fue la primer televisión en colores en la cuadra. Ahí está el cuadro ese viejísimo de Guariloche. La cocina. Vamos a ingresar al cuarto de mis abuelos. Me acuerdo, veía junto a mi abuelo el programa de Sokoliski. Ahí se ve una bicicleta viejísima. Este es el cuarto de mis abuelos. Como pueden ver, el techo re alto en esa época se usaba el techo, no sé, para gente enorme. No sé. Acá estaba la cama de mi abuelo. Ahora voy a poner fotografías para que vean el lugar como estaba antes. Vamos a volver a salir, a seguir visitando la casa. La puerta muy pequeña, como pueden ver, pero se volvía enorme con la magia de mis abuelos y de mis familiares cuando nos contábamos. Me voy a ir hacia el baño. Vamos a abrir la puerta. Acá, me acuerdo, antes mi abuela tenía montones de plantas ahí afuera, adornado. Acá ven, está el termotanque. Anteriormente no estaba ahí. Estaba adentro donde está la televisora ahora. Acá, hacia ese lugar estaba lleno de plantas que tenía mi abuela. Como pueden ver, es una edificación viejísima, muy vieja. Y acá me voy a meter al baño. Bueno. ¿Dónde más de una vez uno habrá entrado, no? A bañarse, a afeitarse, a prepararse para arreglarse para algún asalto en esas épocas. Ahí, ahí, ahí. Bueno, ahí está todo. Está el lavamanos. Está el botequín. Viejísimo, como pueden ver, ya consumido por los hongos, por la humedad. Bueno, me voy a salir. Adiós. Bueno, acá me voy a tomar la delicadeza. de salir a caminar para que vean cómo está en la actualidad la vereda. Obviamente uno cuando ya tiene 37 años y mide casi 1,87 m, la vereda y la cuadra recorrerla le parece como todo más pequeño, ¿no? Uno cuando es chico ve todo como desde un ángulo en panavisión, digamos, como pantalla ancha. Ve todo como más grande. Bueno, acá en esta casa, me acuerdo, había un perro horrible que ladraba feísimo con mis primos. Pasábamos, le tocábamos timbre y salíamos corriendo. a dar la vuelta a toda la manzana y después nos guiamos y nos escondíamos entre las piernas de la abuela. que boludos, no queramos, pero bueno. Acá sigo caminando, está tranquila en la tarde. En Olivos siempre fue un barrio así como de viejos, digamos, como de mucha paz para ir a pasarla tranquilo. Muy, muy tranquilo el barrio. Acá sigo, sigo. Acá al fondo van a ver que sigue todo igual la esquina. Hay una verdulería y a la derecha la esquina va a estar un almacén viejísimo. En este momento estoy grabando este audio, no recuerdo. Creo que era lo de... no me acuerdo si era lo de Gino o lo de... No me sale el nombre. No me sale el nombre, pero sí fui a comprar y ahora lo atienden unos chinos. Como en casi todos los supermercados de barrio. Bueno, acá sigo caminando, estoy dando la vuelta. Acá me acuerdo que al fondo, ahora cuando llegue la cámara más hacia el fondo, me acuerdo que había un videoclub. Porque en esa época las películas no se veían por Netflix. Ni se bajaban por internet. Uno tenía que ir y alquilar. Ponía el VHS en la videocasetera y veía la película. Después la tenía que ir a devolver. Y si no le cobraban recargo y tenía que pagar. Acá en esta altura. Acá. No, esta... Esta... Acá. Creo que era sobre esta calle. Ahí. Acá está el videoclub. Ahí, justamente acá. Bueno, allá está la calle España. Acá al frente hay un kiosco viejísimo, una librería. Está como siempre. Acá está, Mariana Pelliza y España. Está todo igual. No cambió nada. Acá van a ver que hay una entrada que me acuerdo que era muy revalosa esta vereda. Esto que está acá en el suelo. Ahí. Esto era muy revaloso esa entrada. No sé si es un geriátrico. No sé lo que es esto que está acá al frente. Siempre me olvido el nombre. Está igual. Está igual. Hasta los colores están iguales. Sigo, sigo caminando. Todos me miran raro este que andaba filmando en la calle. Pero lo que menos saben es que estoy haciendo un documental de mis viejos lugares cuando era chico. Acá en la esquina estaba la casa de Santiago. Ahí. Creo que es la que está pintada de amarillo ahora. Sigo caminando. Acá. Acá. Esta casa. Antes me acuerdo estaba pintada de rosa. El color rosa estaba anteriormente. Y la pared tenía esas piedras que es como vidrio que te corta. Acá está la casa de Marilu. Que siempre está igual. Antes había un loro que hablaba. Está igual la casa. Parece que los años no le afectaron. Acá hay una inmobiliaria que hoy en día creo que también está. Acá. Bueno, ahí salió una persona que no sé quién es. Por ahí me conoce. Yo ni idea. Acá trabaja mi tío Mario en este portón gris. Acá están mis primos también. Y bueno, acá se termina el video. Espero que les haya gustado esta vuelta que di. Duró mucho, ya sé. Pero bueno. Vamos a entrar en la casa. Chau. Bueno, acá me tomé un tiempo para sentarme a pensar. A reflexionarnos sobre los momentos vividos en la casa de mis abuelos. Recuerdo que siempre mi abuela nos enviaba. Nos enviaba algo de dinero que ganaba la quinela. Tenía ese don. Siempre escuchar la quinela y ganar algo de dinero y enviarnos. Nos enviaba una. Una cartita. Diciendo. Hola, acá te envío. Tal y tal. Espero que lo guardes. Siempre nos hacía ahorrar dinero. Y bueno. En esa misma vereda. Me acuerdo. Me senté. Bueno. Cuando ya falleció. Mi abuela, ¿no? Me senté ahí. Y estaba enojado conmigo mismo. Porque. Me acuerdo siempre. Mis primos. Luciano y Ángel. Más que nada. Ellos siempre iban a visitarla. Más frecuente que yo. Yo casi siempre no iba. No sé por qué. Me arrepiento mucho de eso. De no haber ido a visitarla con más frecuencia. Nada. Está. Está muy bueno sentarse acá. A pensar. Sobre. Cosas. Que vivimos antes, ¿no? Y bueno. Espero que le haya gustado el video. Que le haya traído recuerdos. Todos. Y bueno. Que lo disfruten. Fue hecho. Con mucho cariño. Y sobre todo con. Como un homenaje. A mi abuelo. Y a mi abuela. Creo que ellos fueron. Un pilar. Un pilar. Importante. En la familia. Así que. Donde quieran que estén. Un saludo enorme. Hasta luego. Tapan. Teste. 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 Un saludo enorme. Est llegado a tu 활동ar. Teste. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.